Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Y cuando se ven perdidas No se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le había de rogar? ¿Qué pensaba esa criatura Que yo le había de rogar? Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Cuanto y más a esa chaparra Y hoy empiezo a enamorar Y ahí te va con patavo el caretano Hasta huetavo Michoacán Ahí les iba la despedida Ahí se las vengo a dejar La que no me quiera ver Tampoco la heredera Y ahí te va conicias Tampoco la heredera Te va conustering Y ahí te va con biting Y ahí te va conocused Quítate Allúsica timbro Hoy les quiero cantar de alegría Con orgullo a mi tierra caliente Aunque esté lejos de mi familia Yo jamás me olvido de mi gente Ellos forman parte de mi vida Con orgullo lo digo de frente Hace tiempo salí de mi pueblo Ahora estoy en Estados Unidos Nunca voy a olvidar a mis viejos Mis hermanos y seres queridos La esperanza de volver a vernos Esa siempre la llevo conmigo ¿Cuántos son los que están como yo? Que quisieran volver a su tierra Se nos apachurra el corazón La nostalgia que es mi compañera Y lo grito con mucha emoción Un mexicano hasta que me morirá Y no porque esté en Estados Unidos Me lo permite un día de estos Volveré a esa tierra bendita Pa' subirle tonito al estereo Y tomarme unas coronitas Yo no vine a hacerle mal a nadie No soy gente que viola y que mata A trabajar me enseñó mi padre Con esfuerzo me gano la plata Y conservo mi sueño muy grande En volver otra vez a mi patria Un saludo conmigo Un saludo con el corazón Para el norte y todas sus fronteras Pero póngale mucha atención Yo jamás cambiaría mi bandera Lo repito aquí en esta canción Un mexicano hasta que me muera Me extrañarás Pues no habrá nadie Quien te quiera más que yo Sé que quererte ha sido mi peor error Pero también sabe olvidar mi corazón Vas a llorar Sola en las noches tratando de olvidar Mi amor bonito no se puede comparar Pero a ti nada te importó Lo siento mucho Ya no eres mi prioridad Y como pude enamorarme De alguien que no me quería Que no se sabe valorar Cuando la quiere de verdad Como lo imaginaría Que tú no tienes sentimientos Tanto con remordimientos Ahora mi pobre corazón Estoy lleno de dolor De verdad que mal me siento Y como pude enamorarme Y si hubiera sabido Que el dolor iba a ser tan grande De acordarme de ti ingrata Y así suerte Y así suerte Arcángel musical Pues quien más Vas a llorar Vas a llorar Solo en las noches tratando de olvidar De amor bonito Mi amor bonito no se puede comparar Pero a ti nada te importó Lo siento mucho Ya no eres mi prioridad Y como pude enamorarme Y como pude enamorarme De alguien que no me quería Que no se sabe valorar Cuando la quiere de verdad Como lo imaginaría Que tú no tienes sentimientos Tanto con remordimientos Que dura mi pobre corazón Estoy lleno de dolor De verdad que mal me siento Y como pude enamorarme Y como pude enamorarme Ayer que uso Se le dio el muchacho Muy tranquilo en sus carros paseando Camionetas en un deportivo Depende la ocasión o el motivo Hizo en sus llamadas y mensajes Activo donde ande El compadal pido Nunca se olvida de sus inicios Tiene ahora lo que no había tenido Jamás se olvidará de sus padres Porque no tiene como pagarles Al pendiente Yo estoy con mi jefe La traigo presente Si puedo ayudarles El nombre está por demás Por si lo querían saber Saben darse a respetar Su palabra se va a leer El mono lleva de ambos Pues le dicen todos El mono en inglés Y ahí le va un saludo Para toda la raza de tu santo A dichuacán viejo Y esto es arcángel musical Pues quien más Su madre siempre una vez le dijo En esta vida no hay los amigos Dales todo y contigo los tienes Y en las malas nadie se aparece De mi mano es el dedo del medio Para el traicionero Y envidias corrientes Si al ratito me pega la gana Pa' empezarle con la desvelada Mujeres, buenos, niños y ambientes Porque puedo disfruto, pariente Cuando uno muere solo se lleva Las meres y velas Lo demás se queda Y arca que toque corridos Hoy me empiezo a amanecer Para empezar con el mío Y para cerrar también El mono lleva diapodos Pues le dicen todos El mono y el inglés Y para cerrar también 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 Llevo muchos años en la mafia, muchos me critican pero más me quieren Hablan de mí que soy sanguinario, por eso la gente miedo ya me tiene La inocente es jamás de matar, ya esté perdonado a quien si me la debe Todo lo que pase aquí en mi estado, a mí me han culpado, me achacan las muertes Pero muchos no están enterados que hay otros carteles que quieren meterse El terreno ya me ha calentado, metiéndose al terreno a matar inocentes Ya todo lo han mencionado y cartulinas me han nombrado para echarme de enemigos a la gente El gobierno me ha buscado pero no me han encontrado y no dudo que ya puedan detenerme Y si un día me veo rodeado quiero que se les agarraron que desde la cárcel prefiera la muerte Vamos a hacernos pedazos si ellos así lo prefieren, al cabo me miran como un delincuente Y ya se la sabe viejón, y así suena, arcángel musical, pues quien más Son más de quince años en la mafia, comencé de abajo cuidando a los jefes Y así fui ganándome confianza, y así poco a poco subía de niveles Muchos están muertos y enterrados, y yo agarro el puesto, y ahora soy el jefe Ojo en J.P. me han apodado, son dos letras que mucha gente le temen No sé cómo me han catalogado, tengo un corazón igual que el de ustedes No voy a alejarles que soy malo, pero solamente con el que la den Me apodo lo han mencionado y cartulinas me han nombrado para echarme de enemigos a la gente El gobierno me ha buscado, pero no me han encontrado y no dudo que ya puedan detenerme Y si un día me veo rodeado quiero que se les agarraron que desde la cárcel prefiera la muerte Vamos a hacernos pedazos si ellos así lo prefieren, al cabo me miran como un delincuente ¡Suscríbete al canal! Desde muy chico fue muy decidido, y pa'l otro lado se la fue a rifar Comenzó de guía cruzando mojados, pero su intención era hacer algo más Ahí en Houston, Texas, conoce un pesado, que le dio la mano para trabajar Llamando duro por todo el estado, su vida al instante comenzó a cambiar Sus sueños muy pronto los vio realizados, pero la envidia comenzó a llegar Estuvo encerrado pues lo traicionaron, pero al poco tiempo quedó en libertad La prisión de escuela solo le ha servido, hoy es más astuto para trabajar Y si de nuevo en negocios prohibidos, revancha a los gringos se las vino a dar El jefe ya se ha ganado el respeto, por ser muy derecho y saber aguantar El eco se mira cuando el gallo es bravo, por eso de nuevo volvió a trabajar En la prisión él salió preparado, y el que me lo aprecia por ser hombre leal Por todo dicho que un gusto lo mira paseando, gozando la vida y de la libertad Ahora compita cachorro Y nos vamos hasta el merito a la chichan y un guerrero compa Y este es para que ángel musical ¿Quién más? Buena elegancia El Isione y Díaz le apodan cachorro Gallitos muy finos, muy pocos se dan Amigo sincero y muy enamorado Conoce de todo a su cortedad Le manda un saludo a la gente que quiere A Zaratichangio, su pueblo natal A su familia que es lo que más quiere Sus padres y hermanos que es lo primordial Su esposa y su hijo los tiene a su lado ¿Por quién da la vida? Pues son su pilar A Dios le pide que se los bendiga Él es el cachorro y le gusta pistear A Dios le pide que se los bendiga A Dios le pide que se los bendiga La verdad no pensamos ni imaginamos Todo lo que pasaría Solo con una mirada Te acercaste de una forma misteriosa Y en ese preciso instante Te confieso me gustabas Despertaste en mí tu la curiosidad Y de repente ese amor empezó a entrar Pero de ese amor del vuelo Y es que ya sabes grito Que me tocaban tus besos Que de uno mil maneras Nos diríamos un te quiero Es que algo tan perfecto No puedo poner en ver Cualquier momentito es bueno Para darte un buen beso Y como voy a enamorarme Si tienes lo que me gusta El proceso de querer Y te vieras cuando se disfruta Los caminos de tu cuerpo Los recorro sin censura Y hasta parecen bonitas Todas mis palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados Y es que ya estaba escrito Que me tocaban tus besos Que de uno mil maneras Nos diríamos un te quiero Palabras sucias No lo teníamos pensado Pero ve como aquí estamos Pero ve como aquí estamos Los dos bien enamorados ¿Y qué te parece compita? Si nos echamos Este corridazo que le gusta A toda la raza de Tierra Caliente Y hasta la Unión Americana Al estilo de arcángel musical Pues nos vamos a aventar El americano viejo ¿Qué te parece viejón? Que dice que nos agarraron Y que no ¡Venga ya, ya, ya! ¡Suéltale mi arcángel! Decidí de este niño Que yo nunca sería pobre Siempre fui firme en mis decisiones De muy joven tomé mi camino Y me fui a California Donde empecé a chambear con la mota Hice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recurso Brincamos la línea a buscarle Ahí en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado Cuando me agarraron La libré y me pelé por un rato Como perros andaban buscando Le batallaron un par de años Se me fue una persona importante No doy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con mis padres Pues los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba Agentes llegaron a la casa Y por primera vez me agarraban Y seguimos para adelante viejón Y así suena Arcángel musical parientito Pues que el más variante Pura elegancia viejón La prisión fue para mí una escuela Y cambiaron las cosas Ahora los kilos eran de coca Me intrigué con la gente de arriba Y me fui pa' Colombia Con Pablito Escobar y la bola Tuve mucho poder y respeto Y ahí mi límite era el cielo Las traiciones también se asomaron Y caí de nuevo El día de mi cumpleaños cayeron Después de que salí ya Solo importaba a mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con verla Tengo unos pendientitos Y nos vamos a California Eso le prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos Pa' vendarme un jale El caliente levanté una feria Pero me dieron otra sorpresa Y por tercera vez tras las rejas ¡Hola Concho! ¡Abel Vences! ¡Hasta Chicago Illinois! ¡Viejo! Cuántos errores he cometido Recordé a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Fue el real, el dinero Por fin comprendí lo importante Al viejillo de veras lo extraño Sesenta años, mi última sentencia Ya se despide el americano ¡Suscríbete! 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 Es un hombre muy sencillo Y sabe respetar Muy valiente es el amigo Bueno pa' trabajar Al que de niño siempre lo acompaña La humildad Y entre muy perseverante Siempre listo pa' accionar Los tiempos no han sido fácil Si hablamos del pasado Al cielo se fue mi padre Verán como lo extraño Pero es la ley de la vida Y hay que darle pa' delante Sé que allá donde se encuentra Su bendición ha de darme Al cien siempre me navego A la altura de los cerros Unas veces plan de fiesta O vigilando el terreno Una corte en la cintura Quiero más que un pretexto Para alegrarme a la noche Que me toquen los norteños Y cuando hay bajas También hay altas, pariente Y así suena Arcángel musical Pues quien más Puele y danse en vivo Soy el mele pa' mi equipo Y no me ando con juegos Con el J estoy al tiro Para cuidar sus terrenos No crean que soy un dejado El respeto va primero El que quiera ser mi amigo Y el que no aquí lo atendemos Me retiro mis amigos Por ahí nos vemos después Pa' hacerme algo de lo bueno Pa' calmar el estrés Un saludo pa' mis hijos Los llevo en el corazón Mientras Dios me preste vida Seguiré al pie del cañón Mientras Dios me preste vida Desde niño crece entre lujos Allá por tierra caliente Al lado de gente mafiosa Poderosa e influyente Todos con sus buenos carros Tamás por un lado Gastando el billete Yo quería ser como ellos Me fui al otro lado Y cale mi suerte Dicen que con lobos andan Hoy hace enseñar Hoy ando en el mismo ambiente Traficando allá por Atlanta Comencé sin experiencia Pues cuando no sabes de nada Te pagan una miseria Después encontré un amigo Y él me abrió los ojos Me ofreció más feria Pa' la suerte o tal vez el destino Agarran a mi amigo Me dejó la clientela Poco a poco Fue ascendiendo Y así se fue abriendo La boca de mi cartera El que no arriesga No arriesga no gana Si buscas encuentras Eso ya lo saben todos Si ganes porque arriesgué Si encontré Pues busqué Hoy ya tengo muy buen modo Pero sigo siendo el mismo Amable y sencillo Amigo de todos Mucho gusto Soy el ron Y de allá del naranjo Me dicen el niño de oro Y nos vamos a esta primera Con papanchito cabales Y así suena Arcángel musical viejo Gente que veía muy grande Ni sabían de mi existencia Hoy que me ha cambiado la suerte Hasta el mi mesa se sientan Ay que bonito se siente Contar con más gente Saben que se aprecia Aunque soy joven de vida Tengo mente abierta Con grande experiencia Ya todos mis amigos Cuentan con mi mano Estoy pa' lo que se ofrezca El poco dinero que tengo Pa' uno que otro Lujo alcanza Mi vestimenta Burberry Y el calzado Buena marca Me gusta mucho el martel Ver el amanecer Calando la banda Al volante de un buen carro Paseando a las niñas Ahí tengo unas cuantas Son los lujos que me doy Gracias a los gringos Que tengo allá por Atlanta El que no arriesga No gana Si buscas Encuentras Eso ya lo saben Todos Si ganas Porque arriesgué Si encontré Pues busqué Hoy ya tengo Muy buen modo Pero sigo Siendo el mismo Amable y sencillo Amigo de todos Mucho gusto Soy el toni De allá del naranjo Me dicen El niño De oro